¿Qué es la resolución de Alejandro Rojas? Como los que hubo en esta ocasión. Y ahorita tenemos ya el 95% ganado en esta impugnación. Está a nuestro favor de no quitar la postura que tiene Alfonso Rodríguez Cuellar, de no negociar adecuadamente esta situación o reconocer las faltas que ahí se mencionan. Entonces tenemos el peligro de no tener candidaturas en Coahuila en esta ocasión. No andamos buscando combar nada. Andamos buscando que realmente las cosas se hagan como se tienen, que hacer. ¿Con esto que haya anulado prácticamente cualquier aspirante candidato que sea registrado? En este momento sí. O sea, no hay candidato en este momento. En este momento también viene el maravillazán, espera a hombres. Y con tantas irregularidades, no hubo origen. O sea, de constitución.